Apenas desde su auditud le vas corriendo Sé que pensará si esto le está dolendo Yo no estoy pensando esto que está pasando Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quieras o cuando tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quieras o cuando tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos, te han ganado cuatro Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos, yo te hace ser otro trato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato All right, all right baby Y los hemos to' rato Los noches de vez vende un pacto Tú es por ahí, solo siente el fin pacto Y siempre que se va, quieres a mí Yeah, 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 yeah No importa la equidad, no, no es así Y siempre que se va, quieres a mí Yeah, 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 yeah No importa el tirán, son muertas para cuatro Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos, te han ganado cuatro Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos, yo te hace ser otro trato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato All right, all right baby Si conmigo te quieras O con loco te vas No me envuelta con carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quieras O con loco te vas No me envuelta con carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos, te han ganado cuatro Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los gatos, yo te hace ser otro trato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato Y los hemos to' rato All right, all right baby Y los hemos to' rato 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 Y los héroe Gracias por ver el video.